Arquitectura bioclimática, semana 9. El propósito de la sesión es la de conocer los componentes teóricos y las aplicaciones que ésta tiene en la arquitectura bioclimática. ¿Qué es la arquitectura bioclimática? Para esto tenemos un montón de definiciones dadas por diferentes autores y dependiendo de la complejidad y el enfoque al que lo quieran orientar, pues podemos entender que la arquitectura bioclimática simplemente consiste en diseñar aprovechando los recursos naturales y teniendo en consideración las condiciones climáticas del entorno. Esta palabra, el entorno o el lugar, es un elemento demasiado importante a tener en cuenta en la realización de diversos tipos de arquitectura. La arquitectura bioclimática siempre va a centrar sus diseños en lo que cada región o país pueda proporcionar para poder hacerlo. Y por último, tomando en cuenta también lo anterior mencionado, siempre va a adoptar y aprovechar los recursos naturales disponibles de cada región para poder reducir sus costos de producción de energía o de consumo. El objetivo fundamental de la arquitectura bioclimática es la de la reducción del consumo de energía y de esta manera reducir la producción del monóxido o dióxido de carbono propias de los combustibles fósiles. Muy aparte de esto, pues, reducir también el impacto ambiental que tiene el hombre y la arquitectura producida por éste en el medio ambiente. Para poder desarrollar arquitectura bioclimática debemos tener muchas consideraciones. No solo se trata de colocar techos verdes o muros vivos o colocar al azar un montón de estrategias que no van a permitirnos llegar a una verdadera arquitectura bioclimática. Desde un aspecto muy general, la arquitectura bioclimática debe tener en cuenta los factores geográficos. Ya hablamos del lugar, del entorno, del contexto donde nos encontramos, los factores tecnológicos, las tecnologías existentes para poder llevar a la realización del edificio como nosotros lo queremos y los factores biológicos o vivos del lugar, no a qué especies o qué incidencia tiene la arquitectura que hacemos sobre la flora y la fauna del lugar. Tenemos criterios ambientales para las edificaciones, por ejemplo, los mecanismos que podemos adoptar para con el agua. Podemos tener la utilización de agua de lluvias, por ejemplo, para las acciones domésticas, el arregadío del patio, entre otros, ¿no? O insumos ahorradores de agua, como por ejemplo, reutilizar el agua del lavamanos para poder emplearlo en el excursado. Asimismo, tenemos sistemas de energía con la aplicación de sistemas de energía renovables, como la energía solar fotovoltaica, la energía producto del biogas o la biomasa. Tenemos también que ver el tema de las edificaciones y que éstas puedan tener un gran aprovechamiento de la luz natural para poder evitar tener una lámpara o un punto de luz encendido durante el día, ¿no? Lógicamente que esta luz natural debe también basarse en los índices mínimos de deslumbramiento, ¿no? Asimismo, necesitamos también de la ventilación natural, donde corresponda un clima cálido-húmedo. En un clima cálido-húmedo es necesaria la ventilación natural, como no lo podría ser en un clima frío, ¿no? O los insumos ahorradores de energías. Por ejemplo, tratar de consumir energías para poder climatizar un ambiente con un ventilador o un calefactor. Tenemos también los sistemas constructivos. La implementación de techos verdes es uno de ellos. Sin embargo, pues esto se ha visto muy mal utilizado últimamente, ¿no? Por el hecho de que un techo verde, si es que no es capaz de generar algún tipo de producción para el consumo humano, es simplemente un lujo y está visto solo como un carácter estético, ¿no? Tratar de evitar eso. Después tenemos los sistemas de aislamiento acústico, ¿no? Esto va muy de la mano con el sistema o el material constructivo que podamos emplear. Y materiales con cumplimiento ambiental, ¿no? Hay materiales, ¿no? No simplemente los materiales utilizados en la arquitectura vernácula, sino otro tipo de materiales que ya cumplen con ciertos estándares de impacto al medio ambiente. Y por último tenemos el tema del urbanismo, ¿no? Uno de ellos es la incorporación de elementos de importancia ambiental en la urbe, ¿no? Tener mayor vegetación en el espacio urbano, tener mayor cantidad de espacios públicos, ¿no? La OMS, por ejemplo, recomienda una cierta cantidad de metros cuadrados de espacio público por habitante, ¿no? Hay pocas ciudades en el país que lo cumplen. Tenemos también el mejoramiento de los espacios públicos, su promoción, la promoción de los espacios públicos. Como un espacio no comercial, como lo ha adoptado ahora la nueva arquitectura comercial que tenemos con los moles y los supermercados. Tratar de poder repotenciar el uso de los espacios públicos como tal, como un espacio de conexión entre las personas, de un espacio donde se pueda, digamos, proporcionar una mayor cantidad de vegetación a la ciudad. Un espacio en donde, pues, se tratan de generar vínculos sociales, culturales entre las personas. Y no que, a diferencia de los espacios cerrados y comerciales, pues, siempre están tratando de poder vincularte al tema de la compra y del consumo desmedido del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!